Si te vas de mi por otro querer Si vas a dejarme, vete de una vez Pero no te olvides que aquí yo estaré esperándote Adiós, 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 que te vaya bien Amor, amor, que te agarre un carro, que te parta un rayo, que te mate un tren Chao Adiós, 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 que te vaya bien My love, my love, que te agarre un carro, que te parte un rayo, que te pite un tren No, 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 no Vete Vete perdida No, 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 no Voy para allá Y te canto Si te vas de mi por otro querer Si vas a dejarme, vete de una vez Pero no te olvides que aquí yo estaré esperándote Goodbye, goodbye, adiós, que te vaya bien My love, my love, que te agarre un carro, que te parte un rayo, que te mate un tren Adiós, 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 que te vaya bien Adiós, adiós, que te vaya bien, mi amor, que te agarre un carro, que te parte un rayo, que te mate un tren No, 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 no No, 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 no Pero por qué No, no, no No te creo Pero no te olvides que aquí yo estaré esperándote Goodbye, goodbye, adiós, que te vaya bien, my love, my love, que te agarre un carro, que te parte un rayo, que te mate un tren Adiós, 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 que te vaya bien, mi amor, que te agarre un carro, que te parte un rayo, que te mate un tren Adiós, 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 adiós